que lo que ya está el más freestyle sesión 25 que tenemos hoy ya hay la nueva cara de los república dominicana le traemos a la verdadera chocolatada ya como la vuelta está el más freestyle sesión 25 llegar al flow la verdadera chocolatada bloque 20 en aquel tiempo yo decía que el policía que a mí me agarre y te aclaro de lo que hacía de una en la celda me amarra nunca te vi en la madrugada dándole una chicharra esperando a los borrachos que salieran de la barra mocatel porque yo lo hacía más suavita él tenía cuero dando la coordenada desde el hotel billy rápido que le pintó ya me enganché el cartel después que coronaba fiti fiti del pastel tengo pana que quitaron eso no te lo contaron negocio sucio de la calle por vaina que le prestaron al negro lo arrestaron con un billy lo soltaron me lo fui con bobby pero a los dos meses lo mataron yo es que tú me va a hablar mí de una tola una tanita yo no te voy a dar luz pregúntale a tu panita ranita juanita a ver si andaba de corita y para bajar más frío le decía enganchate esos manitas tú supiste bloqueo venta internacional sangre nueva oye el flow está el más freestyle llegará el flow sesión 25 oye la vuelta hola qué tal así fue que le dije al metal total la vuelta no dejase matar los menores están subiendo con mal de la capital letal pa que no lleguen ni al hospital por la está y por respeto a cualquiera yo me les subo lo que está mal está mal primero hay que saber que hubo una vez solté con un 3 8 y lo metí en un cubo pero antes de eso hacíamos chilenas con tubos siempre contento hay abuso que me pueden aburrir quiero llena tu casa de gasolina un barril siempre lleva la lealtad no se te vaya a ocurrir salirte de la vía para otro ferrocarril al que lo velan lo pecan y yo nunca andé roncando en mi caco chocando los ronquete andan buscándose y no era discrim ubicando puertas atracando era la dirección porque vivíamos empacando llegará el flow esto es lo que va a romper llegará el flow oye como que dice si por una falla tú te vas créeme que vuelvo y te joseo porque el deseo haré más fuerte aunque te poseo ya que el día del paseo matamos el que el museo y nos vio salir de aquel lugar el profe del liceo le contó algo a tu papá que te vigilen la tapa que por esa grande chapa están comentando que ron que no por malo coro tu papá me atrapa salí del curso y hasta me puse la capa fueron muchos los conflictos con tu pa y en mi niñez me crié en el desperdicio mira si yo te dañé no se paró por un tiempo dios sabe que te extrañé le enseñé que de ti me adueñé como lo soñé de contar tú y yo tenemos muchas cosas aunque de pequeña es que tú eres celosa por sincera y hermosa te diste mi esposa a los 10 años te regale mi primer rosa ya bloque 20 internacional sangre nueva choco chocolate y roll bloque 20 internacional hay heridas que son suaves que te den con una cacha pero hay otra que mejor que te den con una hacha de virao muchacha de eso yo tengo una racha le cambio el semblante en la cara se le ve la facha aquí todo el mundo es tigre y más quien vive en la realidad en mi mente lío quienes son los de calidad unos son débil otros se van en habilidad tan como los cueros cuando andan en infidelidad ahora me cuido el que me abraza el que me dice que me ama prendo la grama cada vez que escucho ese drama sabemos lo que trama conocemos ese programa prendo la grama cada vez que escucho ese drama marihuana en la maricona ya le gusta el flow caro unos cuantos feeling blonde y una chispa para los disparos de lo que la calle pide yo estoy claro todo el mundo quiere a michael cuando va de camino para la ropa a fugaz se hacen hueco no están en taco ni en sueco ahora quieren jordan porque los demás pa ella es hueco también tienen títeres como ñeñeco aquí la moda y la fiebre la están dando los muñecos tu supiste la verdadera para la están dando los muñecos esta es el más freestyle tu supiste la verdadera chocolatada bobo lo que viene tu sabes por que él se murió oye como decía ay 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 así era que gritaba la maiz viendo el entierro de su hijo que era un chucky muy rulay culo de tolos hay glober esta cara anda y te enamoraste de la calle y moriste igual que tu pai y tu hermana anda por ahí vi que franón y dry se ha metido 70 bate media caja de kiprai esto es el bajo mundo aquí no estamos en la high ahorita nos vamos chucky pa'l bloque de don 45 se le dio muchos consejos pero usted no entendió se le dio un rechito pa' que se clave y no se encondió atrás de una malagueta de un culo que lo fundió lo más que te puedo decir es que te me vaya a escondió ay 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 ah será que gritaba la maiz tu supiste bloque vende internacional sangre nueva un solo bobo en el callejón que vivo ahí puse en una base frena pa' mi bloque que tu te sabe la frase dile que se pase a uno de tus secuaces a ver si es verdad que que se muere vuelve y nace chiqui trae la vaina el jodón que no se encaquilla ven en el camino y si tu quieres la trilla no le den un pie déjalo en una camilla que si se nos tira el deja le ponen una manilla al nivel de rapper quieren que darle un besito y deja que el pene se lo ponga en el bocito dale pa' miguero pa' que te busque un casito que va a haber más plomo que el que hubo en el maleconcito crees que en el penal están esperando el conteo nosotros en la calle en verdadero chiquiteo todo el mundo al suelo pa' no armar un tiroteo y después que te de en el piso hasta el caco te lo pateo tú supiste después de la sesión es que hay bobo le llega el chocolero y el de la chocolatada bloque 20 a la escuela falte por pila poca veces llegue hace la fila de lo mina la 42 a saca droga en mochila vigila que si en el mercado tan logro y la no le pare salimos en una yola por la lila papá ellos no saben de que soy capaz tan empao quieren que le demos pepa por pipa le ando como cuando antes me querían atrapa era que andaba duro como una 70 de tripa mami quería que le baje yo no le puedo bajar de carne y de taja si mismo me pueden rajar le fallé porque para mi quería la universidad pero ahora estoy orgullosa lo logré cantando rap este talento yo lo usé porque de esto había que hacer abuse otro como yo no volver a nacer me lo dijo el lápiz la primera vez que lo abracé que no hay uno como yo desde los tiempos del cacet ay bárbaro y esa pita donde fue que tú lo has hallado después esa pita y otra agua de bala está en 700 pedazos de la mime y todos llegan al flow yo me crié en la calle por la ventana no la breché como un primerizo de un cuero me apeché pa robarme en capuché todos los golpes los piché caché tú sabes la vaina flow por los che en mi bloque yo crecí con chucky con sano y troceao no quiero haber los monos cuando entran revolteao anoche nos tenían seteao estábamos chibateao coge otra vía y lo dejamos des pero si volviera a nacer quiero volver a crecer anda con los míos ruli hasta el amanecer tráeme la pastilla tráeme percocé que en mi bloque de perico y hierba nunca hay escasez la verdadera turbulencia tú no la has pasado yo he visto policías hasta de irme rebosao que están interesao deténeme apresao porque sueno con un biling tengo el bolsillo pesao oye que lo que oye que lo que oye que lo que dame esa pita que te voy a monte un verso que te la voy a desbaratar llega el flow como que hice la vuelta después de esta tú me la cambias oye oye cual es la vuelta compañero pa tambien irme en ese way por usted yo dos la vida aunque mi internet en el ney nos montamos face to face la globe parecen spray por usted yo me desmonto sin capucho afuera el rey sin parar aquella cuarta que de el destacamento di que el felicidad donde pasan malos momentos yo nunca quisiera verlo en una lápiz de cemento es tanto hay que verlo triste eso me causa tormento entre los vanas que tengo u tres millones personal hay compañeros que han caído junto me dijo un carnal la cadeta le llegan los familia en el tribunal pero no estamos en esa vaina dios nos libres del penal ah dios nos libres del penal oye que lo que esta pa los tigres que lo que viven de muñequitos esta hermano le llegan que lo que viven en pelicula ya como que dice el flow después de la pespa en el palacio hay que cubrir los gatos tato yo no hago pato con estos vatos no son de nadie al rato tu los ves dando unos datos como que hacían sicariato pa perciba el mato de la boca pa afuera cualquiera comete delito el comandante loco que los ponga pi por tu chilito al final tos pararán como bolitos kilitos que tiró a ñoños pa'lante y esos que no era azulito aprendido de respeto por eso lo respeto a usted como el que ande en un concho en un 15 o en un DT el que no es de nadie igual que el que dice yo lo mate al que mete craselaos en campana con sus tés en la calle hay códigos por eso a veces hay coraje cuantos chismes cuanta mierda bla 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 cuantos virajes big y tu pa' vamos a tener que aplique el tigreaje que van a aparecer los muertos en los baúles en los garajes van a aparecer amarrados eh con tai-ra por los pies y por las manos esta el ma' así que la mamá llega como que dice esto esta la verdad era vivencia como que dice cojita baño la calle me comenzó hace daño cero coro con extraño una red como los ñaños los 16 en la escuela fue que hice mi último año viendo como los compañeros dejan sin tubería los baños pa' chilena pa' la ferretería manguera y sprint en ese tiempo existía robo no andaba discrín estoy hablando de la tablita la para la de madrín y nosotros nos acostumbramos a ver body volando sin y subimos más discreto con la misma loquera de mantelando a la gente y quitándole la chequera el que por ahí caminó y no lo atracan fue a piquera el difunto tenía una pana que par hablábamos como cuando abuela se sacaba la lotería por el sonido las menores se metían en putería luego nos armamos con armas que hacer en la ferretería nos pusimos a vender bate bate y no era batería bate y no era batería oye que lo que oye que lo que no traje la cartier pero como quieras lo depuramos porque por ahí andan una raiva aunque por ahí también se depuran los tigres oye como que dice que te pasa carnal si anoche tu juraste se me fiel y hoy veo que la de macete sale por la piel compañero de hace tiempo me quería ver sin él te estoy depurando por el cristal de la cartier y que fue lo que le hice que usted se rebosó que pasó si usted tome logró se lo gozó los buches me besó me vio consejo y me abrazó y a veces me pregunto ese odio cuando empezó alguien no mire a quien que aquí reina todo lo malo pero ese don que tengo Dios me lo dio de regalo los palos los halo por usted sin dudarlo aunque después se muerto uno tenga que pagarlo a veces es mejor tener puesta la delguazón y cuando necesite que le responda el buzón no hay veces que mami no haya tenido la razón porque uno se le entrega a la gente de corazón yo tu que me conoces y tal claro de mis pecados tanto me ha tocado y que en el mundo sigo atado por eso con la vida tantas veces he chocado por el demonio joder yo tan siendo provocado bárbaro y esa chocolatada esto suena bacano como dice monkey black esto tiene piano y de todo yo como que ahí se lo voy a dejar de chocolate a llegar al flow un día amanecí en la calle y tú que me lo decía hallé la puerta abierta y la casa estaba vacía yo me lo merecía jugué con tus sentimientos y me pusiste hasta una orden de alejamiento rompí la regla y amenacé a tu tía emilia que iba a quemar la casa y a matarte a tu familia en pleno revu la policía me cayó en la esquina con una encendedora y un galón de gasolina me dijeron tú le das golpe también la amenaza quiere matar a su tía iba a quemar su casa yo le dije no esta gasolina es para echársela al carro y esa encendedora es para prenderte cigarros ah oye que lo que oye que lo que déjame esa misma pista le llegue déjame esa misma pista que va a montar una chocolatada le llegue a que es un tema que le gusta a los gántalas a los tigres de verdad ya como que dice depende con quien tú te cruces te mueres la esquina si vuelve y te para los menores andan sangriento dispuesto a que la cámara vean su cara compañero que sería de mí si el nazareno no me amara con inocentes cierran casos depende si un gantel es el que dispara no le hagan historia a mi mami que eso no corre pa' lo que ya está clara que siempre han dado en cofradías simulacros calle y vainas raras baby no me tires maldiciones por el celular que eso me azara si me pasa algo te sientes culpable y estoy seguro que tú lloras los menores andan más duro dando pepe y yo en la orilla anoche frenaron dos sin capucho y sin mascarilla la misión era quitar una babano blanca amarilla en un cuello donde habían veinte quintales de varilla dice un dicho que el que no se arriesga no se echa pero tú el que se arriesgado te prende como una mecha por lo de él dispuesto a que lo bajen sin fecha con el guía en la izquierda y la tola en la compañero me dicen que tengo chuki a mi disposición y no lo uso y los chukis me dicen que putin no corre porque que yo anda mas ruso quedé coordenada pase una embocada hacia la empanada huevo le puso las menores que se ofrecen descarnada pero yo no voy con el abuso depende con quien tú te cruces te muere en la esquina si vuelve y te para los menores andan sangriento dispuesto a que la cámara vean su cara compañero que seria de mi si el nazareno no me amara con inocentes cierran casos depende si un gantel el que dispara aaaah choco 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 leiro la verdadera chocolatada starma freestyle bloque venta internacional sangre nueva papa video dandy el capitán bloque venta internacional leelo timbo malocorita